Me ha lastimado y herido Mi corazón amargado en rencor Y al abrir a ti mi corazón te he dejado entrar Y me has llenado hoy mi Señor de infinita paz Y ya no vivo en dolor, ya no importa el pasado Me has librado del rencor y con tu amor me has sustentado Y ahora puedo reír al poder perdonar Porque puedo decir mal haces, tú me has hecho olvidar Tu amor y tu bondad caminan de mi lado Y sé que para bien todo esto ha pasado Para preservación de mi vida sobrado Y hoy me levanto otra vez Porque nunca me has dejado Y ya no vivo en dolor, ya no importa el pasado Me has librado del rencor y con tu amor me has sustentado Y ahora puedo reír al poder perdonar Porque puedo decir mal haces, tú me has hecho olvidar Ahora puedo decir mal haces, tú me has hecho olvidar Aún en medio del dolor Aún en medio del dolor, ahora encuentro en tu amor un alivio Ahora puedo decir mal haces, tú me has hecho olvidar Y el pasado ni me importa cuando me amparo en tu abrigo Ahora puedo decir mal haces, tú me has hecho olvidar Aunque me hayas traicionado, tú me seguirás amando Y no me importa el pasado Ahora puedo decir mal haces, tú me has hecho olvidar Ya no siento dolor, me has librado del rencor Y ahora puedo decir mal haces, tú me has hecho olvidar Y ahora puedo decir mal haces, tú me has hecho olvidar Mi pasado es pasado, del rencor me has librado Señor Ya tú borraste mi pasado, todo obra para bien para aquel que te ha llamado Y ahora puedo decir mal haces, tú me has hecho olvidar Gracias Señor, porque atrás ya quedó Qué bueno que pasó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.